Por supuesto, hasta luego. Bueno, vamos a hablar de un tema que seguramente se instalará, así como hablamos todos los días de la inflación, del dólar, de la economía, de los gastos, de la inseguridad. El tema que quizás se instala a partir de hoy por unos cuantos días de debate es el rol de las Fuerzas Armadas en el país. El presidente hoy dijo que tiene que cambiar ese rol, que tienen que ocuparse también de la seguridad interior, y nos acompaña Gabriel Sued para empezar a descifrar qué pasará de aquí en más. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo te vas? Sí. Algunas claves del discurso del presidente. Esto que señalabas vos, las Fuerzas Armadas tienen que participar en la seguridad interior. Bueno, ¿de qué manera, hasta dónde permite la ley que participen las Fuerzas Armadas en seguridad interior? El presidente dijo en cuestiones logísticas. Bueno, las cuestiones logísticas también hay que precisar cuáles son, porque la ley de seguridad interior prevé que las Fuerzas Armadas participen dando auxilio a las Fuerzas de Seguridad en cuestiones logísticas, pero define específicamente cuáles serían esas cuestiones logísticas. Si el presidente decide ir más allá de esas cuestiones que ya están definidas por ley, ahí seguramente va a surgir un conflicto, porque el decreto estaría yendo en contra de la ley. Hay dos cuestiones acá que hay que ver cómo se resuelven. Por un lado hay un decreto de Néstor Kirchner del año 2006 que iba en la misma dirección que la ley de seguridad interior. La ley de seguridad interior es del año 91. El tema es que con un decreto Macri puede revocar ese decreto de Kirchner, pero si va en contra de la ley, ¿hasta qué punto puede hacerlo cuando el Congreso está en funcionamiento? No estamos en un proceso de verano. La ley de seguridad interior prohíbe que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior. De manera tajante. El decreto de Kirchner a su vez estableció que sólo pueden participar ante una agresión externa. No, son dos cuestiones distintas. De otra Fuerza Armada. Sí, pero son dos cuestiones distintas. Una es cómo puede auxiliar a la Fuerza de Seguridad que la misma ley de seguridad interior dice que en cuestiones logísticas, ante determinadas situaciones muy particulares y ante el requerimiento de un comité de crisis, eso por un lado, cómo pueden auxiliar a la Fuerza de Seguridad Interior. Y por otro lado, lo que vos marcabas recién de... ¿Para qué sirven las Fuerzas Armadas? Bueno, para repeler agresiones externas. Pero de una fuerza militar externa. ¿Qué son esas agresiones externas? Eso sí que está definido en el decreto de Kirchner del año 2006. Kirchner precisó y delimitó qué es una agresión externa y dijo que solamente puede ser de un Estado externo. Lo que dice Macri, lo que dejó entrever hoy, porque todavía el decreto no está publicado, es que esa agresión externa puede provenir también de otro tipo de organización. ¿Un ataque terrorista es una agresión externa? Para la legislación actual, no. Digamos, no es una agresión externa que pueda habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas. Vamos a ponerlo en esos términos. No es una Fuerza Armada reconocida, legal. No es un Estado. No es un Estado. Solamente puede intervenir las Fuerzas Armadas ante la agresión de otro Estado. Eso dice la Ley de Defensa Nacional. Ahora, Kirchner precisó que era solamente de un Estado. Eso sí que está en el decreto y no está en la ley. La ley dice agresión externa. El decreto dijo que la agresión externa es de un Estado. Por eso Macri ahí sí tiene margen para modificar el decreto de Néstor Kirchner del año 2006 y decir que agresión externa no es solamente de un Estado. Agresión externa puede ser del terrorismo o del narcotráfico. Eso abre una puerta enorme a que se amplíen las facultades de las Fuerzas Armadas. Y abre un debate que es cómo le fue a las Fuerzas Armadas de otros países cuando intervinieron en tareas de lucha contra el narcotráfico y de lucha contra organizaciones terroristas. También abre el debate sobre qué es una organización terrorista, qué es un ataque terrorista. Me parece que por ahí va a pasar la discusión en los próximos días ya la oposición está manifestando sus inquietudes, sus reservas, tanto desde el Frente para la Victoria, desde el kirchnerismo, como desde el peronismo no kirchnerista. Felipe Solá ya se manifestó en contra. También lo hizo Cecilia Moró, que es parte del Frente Renovador y parte de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. También Victoria Donda, del Libre del Sur. También los partidos de izquierda se están manifestando. Y lo que están criticando desde el bloque justicialista, lo que el gobierno llama el peronismo racional, es que esto no se haga por medio de una ley, que se haga por medio de un decreto cuando el Congreso, ya la semana que viene, recupera su plena actividad. Que pase por el Congreso. Totalmente, eso se está reclamando. Bueno, vamos a escuchar qué dijo el presidente Macri y enseguida seguimos con Gabriel. Necesitamos que nuestras fuerzas sean capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI. Pero tenemos un sistema de defensa desactualizado, producto de años de desinversión y de la ausencia de una política de largo plazo. Seguimos conservando un despliegue territorial para amenazas antiguas. Estoy acá porque queremos saldar la deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas de la democracia. Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional, que destaca la misión principal de las Fuerzas Armadas, de proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. Pero además, es clave que puedan apoyar nuestra política exterior, contribuyendo a nuestra integración al mundo, con una mayor presencia en operaciones de paz de Naciones Unidas, promoviendo la cooperación y sosteniendo nuestra presencia en la Antártida. También es importante que puedan colaborar con la seguridad del interior, principalmente brindando apoyo logístico en las zonas de fronteras, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégico. Tenemos que contar con la capacidad de garantizar la seguridad de los activos e infraestructuras informáticas críticas del sistema de defensa nacional. Tenemos que aprovechar y fortalecer empresas de ingeniería e industrias como las que ya contamos, como FADEA y Tandanor. Sabemos que lo mejor que tienen nuestras Fuerzas Armadas, lo mejor son sus hombres y mujeres. Conocemos su compromiso, su entrega, su convicción. Por eso creemos que en el marco de esta reforma es importante trabajar en una ley de personal militar que les permita hacer su tarea de la mejor manera posible y en un sistema de reservas que permita aumentar la capacidad de defensa en nuestro país en caso de que sea necesario. Bueno, claramente el presidente habla de participar de la seguridad interior, Gabriel. Sí, ahí lo dijo claramente. Con lo que el presidente define como una deuda con las Fuerzas Armadas de la democracia. Una palabra bastante cargada de simbolismo usó, ¿no? Esto de que hay una deuda con las Fuerzas Armadas de la democracia. Es verdad lo que dice el presidente que en este momento no hay una hipótesis de conflicto con otros estados. Que ya las agresiones externas tienen otras formas. Lo que pasa es que todavía no queda claro cuál va a ser esa delimitación entre seguridad interior y defensa nacional. Vos sabés que en realidad este reclamo para que pase por el Congreso tiene que ver con una tradición. Casi una política de Estado de la Argentina en este punto. Una política de Estado que se fue construyendo con el correr de los años. No una política de Estado en la que se sientan tipo Pacto de la Moncloa cinco dirigentes a una mesa y definen de manera cerrada una política determinada. Sino que a lo largo de los años se fue definiendo algo que puede ser definido de esa manera. Porque en el año 88 salió la Ley de Defensa Nacional que delimitó bien las tareas de defensa y seguridad interior. En el año 91 perdón con apoyo de todo el Parlamento y durante el gobierno de Carlos Menem. Perdón de Raúl Alfonsín. Año 91 gobierno de Menem ley de seguridad interior también con apoyo de las fuerzas de la oposición y vuelven a marcar esa delimitación. Año 2001 gobierno de Fernando de la Rúa ley de inteligencia nacional que ahí también vuelve a marcar que las fuerzas armadas no pueden hacer seguridad interior. Es una política que se fue construyendo a lo largo de los años pero que puede calificarse como una política de Estado de los distintos partidos de la democracia. Por eso es que están reclamando que este decreto que esta modificación pase por el Congreso para que todas las fuerzas políticas tengan la posibilidad de debatirlo. Claro, porque en la práctica las fuerzas federales en la lucha contra el narcotráfico hacen inteligencia. Sí, por supuesto. La policía, la gendarmería. Sí. Si el ejército o las fuerzas armadas luchan contra el narcotráfico también están autorizados para hacer inteligencia interior. Exacto. Y con el peligro que eso trae ya tenemos el antecedente de todas las denuncias que hubo contra César Milani durante la época igual que Nariz. Tal cual. Gabriel, vamos a sumar el aporte de Cecilia González que es periodista mexicana corresponsal en nuestro país. Hola Cecilia, buenas tardes. Juan Michelli, mi nombre. ¿Qué tal? Hola Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, ¿vos escribiste al respecto? Sí, solo escribí sobre temas sobre todo con respecto al combate al narcotráfico. La experiencia mexicana. Sí, sí, he escrito varios libros. He tenido que como muchos periodistas por la guerra narco. Sí. Así que nos hemos tenido que especializar en el tema de la fuerza. ¿Y las Fuerzas Armadas en México participan activamente en la lucha contra el narcotráfico con el resto de las fuerzas? Sí, participan activamente y de hecho su incorporación a partir de la llegada del presidente Felipe Calderón en el año 2006 significó una luz de violaciones a los derechos humanos, cosa que ya había ocurrido en Colombia y que posteriormente también ha estado pasando en Brasil. Las experiencias regionales lo que demuestran es que sumar a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad interior solamente desprofesionaliza las fuerzas y además genera descrédito. En México no tienen un descrédito, no tenemos un antecedente de dictadura militar como hay en Argentina, ¿no? Pero estos 10, 12 años de guerra narco lo que ha generado es una desconfianza de gran parte de la población sobre todo porque ha habido casos específicos de masacres en los que se demostró la participación de las Fuerzas Armadas y eso, insisto, ya había pasado en otros países de la región. ¿Y no fue efectiva la intervención de Fuerzas Armadas contra el narcotráfico? En ninguna parte en donde han intervenido las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico han tenido buenos resultados. Eso también es algo totalmente, digo, empírico que no va más allá de cualquier valoración incluso política porque en realidad el narcotráfico ha seguido fortaleciéndose, expandiéndose. Los gobiernos suelen mostrar detenciones de capos o incautaciones de cargamentos de drogas como éxito en la lucha contra el narcotráfico pero en realidad no pasa nada, no van al meollo del negocio, ¿me explico? El negocio sigue funcionando en todo caso se encarecerá la mercancía que es la droga ilegal entre menos droga hay en circulación en el mercado más cara es eso beneficia al propio negocio y las detenciones de capos narcos tampoco han implicado de ninguna manera desarticulación del narcotráfico. ¿Todavía participan en México las Fuerzas Armadas? Sí, todavía ahora el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como ha habido tantas denuncias y además algo muy importante que yo quisiera subrayar el propio ejército las propias Fuerzas Armadas se han quejado en México de que las hayan metido en esta guerra porque han tenido insisto los resultados han sido totalmente negativos y mismos manos del ejército se han quejado de los nulos resultados entonces ante los reclamos de la población ante las violaciones a los derechos humanos y ante las quejas propias de las fuerzas el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya advirtió que va a ir retirando de manera paulatina a las Fuerzas Armadas de esta lucha Cecilia Gabriel Suet te pregunta lo que vos señalás como un mal resultado de esta experiencia de que las Fuerzas Armadas se hayan involucrado tiene que ver con que no están preparadas para eso tiene que ver con que terminan haciendo tareas de seguridad interior e inteligencia interior sobre la población civil ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver primero por lo que tú dices Gabriel que no están preparadas para este tipo de situaciones de emergencia o de carácter de seguridad interna pero también tiene que ver con la naturaleza misma de lo que es el negocio del narcotráfico ni las Fuerzas de Seguridad ni las Fuerzas Armadas han podido terminar esta problemática por lo que comentaba un poco antes el negocio sigue funcionando y el negocio sigue siendo multimillonario y codiciado gracias fundamentalmente a que es un negocio ilegal por eso en muchos países del mundo viene toda una oleada una corriente de diseñar nuevas políticas de drogas porque ya se comprobó que la militarización de combate al narcotráfico insisto no funcionó ¿no? ¿y por qué crees que sumando a lo que dice Gabriel no funciona pero en un momento dijiste que el precio subió porque bajó la oferta es decir que en un punto pudieron restringir la oferta de drogas ¿o no? no no en México no en México no ha pasado eso no en realidad es en territorios muy pequeños en los que haz de cuenta si tú decomisas toneladas de marihuana en una región obviamente que esa marihuana si es que llega a consumirse va a salir más cara entonces el exterminio ha sido funcional también a los narcotraficantes porque lo que tienen que entender los gobernantes es que el negocio está hay oferta y demanda entonces es que se hace con eso el que no haya el que haya decomisos de drogas ilegales no implica que se termina su demanda los consumidores van a seguir reclamándola desde otros desde otros desde otros mercados desde otra manera ¿no? salvo en casos como el que en Uruguay ya está teniendo éxito la legalización porque le quitas el mercado a los narcotraficantes al regularlo ¿no? y en México entonces ¿cuál es la hipótesis de trabajo de las Fuerzas Armadas? no, en México insisto ahora está en un proceso totalmente de cambio con el nuevo gobierno que recién asumirá en diciembre pero que ya totalmente es un cargo de paradigma por ejemplo la nueva ministra del interior lo que sería la equivalente ella es secretaria de Gobernación ella ya dijo y Andrés Manuel López Obrador apoyó la propuesta de legalizar todo el mercado de marihuana y de amapola la amapola es el insumo con el cual se fabrica la heroína ¿no? que México es un país productor líder junto con Afganistán así que si México llegara a legalizar toda la cadena de producción consumo y venta de marihuana y de amapola cambiaría por completo lo que es la lucha contra el narcotráfico en el continente y en el mundo por supuesto y a eso le añades que desmilitariza la lucha que las fuerzas armadas vuelvan a los cuarteles a concentrarse en políticas de defensa de amenazas externas eso te aminora inmediatamente la violencia porque también hay que entender y eso también lo ha demostrado la práctica que la violencia no la genera el narcotráfico la genera la guerra contra el narcotráfico bueno ese es un debate mucho más amplio genera violencia al narcotráfico pero bueno lo hablaremos en otro momento gracias Cecilia hasta luego Juan hasta luego Cecilia González colega corresponsal mexicana de la Argentina vamos Gabriel a ver los tweets que mencionabas anteriormente ya de algunos legisladores que a través de Twitter ahí tenemos mira Gabriel Felipe Solá claro si tenemos a Felipe Solá a meter a las fuerzas armadas en seguridad interior empeoró el problema en todo el mundo el narcotráfico se combate en red con los adictos en recuperación con sus familias con las madres que denuncian donde se vende droga con una policía especializada profesional y bajo control civil bueno ahí está reclamando Felipe Solá como otros también como Donda Victoria Donda claro que el debate pase por el Congreso realmente es un debate importante para que sea quizás solo anunciado como un decreto dijo Donda esperemos que el decreto anunciado de reforma a las fuerzas armadas no vulnere la ley de seguridad interior ni el acuerdo democrático de que las fuerzas armadas no deben intervenir en esta materia claro y también Agustín Rossi ex ministro de defensa así es presidente del bloque del frente para la victoria en diputados involucrar a las fuerzas armadas en seguridad interior exige la modificación de tres leyes piramidales de la democracia argentina que son las leyes que te mencionaba recién defensa seguridad interior e inteligencia sin ello es ilegal por lo tanto el debate debe pasar por el Congreso de la Nación bien y la última es de Pino Solanas grave error de Macri comprometer a las fuerzas armadas en la seguridad interior Argentina tiene un espacio terrestre y marítimo enorme repleto de recursos por proteger necesitamos una política de defensa nacional que garantice nuestra soberanía independencia e integridad territorial bueno el debate está abierto de parte de la oposición para que sea discutido en el Congreso veremos si el gobierno abre este debate en el Parlamento ¿verdad? si en esto pareciera que hay consenso en la oposición digo puede haber distintas posturas yo recuerdo también alguna propuesta de Sergio Massa en cuanto a vincular a las fuerzas armadas en el auxilio de las fuerzas de seguridad para el combate en el narcotráfico ¿qué decía Massa? recordanos mira en campaña Massa había hecho alguna mención a que las fuerzas armadas presten su apoyo logístico justamente lo que está diciendo ahora el presidente para que las fuerzas de seguridad puedan acudir a lugares del territorio donde se las requiere de manera más urgente hoy tenés a la gendarmería participando en tareas de seguridad en el conurbano en Rosario en Córdoba y eso hace señalan dirigentes del gobierno que queden un poco desgualesidas las fronteras ahora el debate también lo que señalaba el presidente esto de que las amenazas exteriores no son las mismas que eran antes entonces eso requiere una readecuación me parece que puede haber posiciones diferentes en estos temas posturas muy fundamentadas de uno y otro lado ahora todos van a estar de acuerdo salvo por supuesto del gobierno de que esto requiere un debate parlamentario profundo para que las distintas fuerzas de la democracia representantes de los distintos sectores del pueblo puedan manifestar su posición en un debate público bien vamos a ver Gabriel a propósito de esta propuesta del presidente justamente cómo se componen hoy las fuerzas armadas cuántos efectivos tienen por ejemplo el ejército ahí tenemos 50.000 3 divisiones 11 brigadas y una fuerza de despliegue rápido la armada 20.000 hombres la base principal tiene 5 comandos en protuberano la base principal y 15.000 hombres la fuerza aérea con 8 brigadas y 3 bases aéreas además la presencia en la Antártida es llamativo en el caso de la fuerza aérea la escasa cantidad de aviones que hay sí la verdad que llama mucho la atención ahora otra cuestión Juan que va a estar presente en el debate vos fijate que este anuncio se hace en un contexto de ajuste fiscal cuando se está anunciando que el año que viene el Estado Nacional va a tener que recortar 200.000 millones de pesos y los estados provinciales 100.000 millones de pesos en un contexto de ajuste de este tipo un ajuste bastante importante ¿cómo va a ser el gobierno para reequipar a las fuerzas armadas? ¿de dónde va a salir la plata? si todos los ministerios tienen que presentarse ante Nicolás Dujón el ministro de Hacienda y coordinador del equipo económico a decirle cómo va a ser el recorte que van a hacer en cada una de sus carteras si cuando apenas hace pocos días tuvo que aumentar en un porcentaje mínimo el salario general de las fuerzas armadas pasó de 8 a 20% cuando estamos calculando una inflación anual del 30 y otro dato acordate que el 9 de julio se suspendió el desfile militar porque se dijo que no se podía hacer frente a un gasto de 10 millones de pesos si muy bien gracias Gabriel recién empieza esto bueno y ahí nos está esperando Esteban la fuente ¿cómo andamos Esteban? bien ¿cómo Juan? bien bien bueno nos vas a contar en esta semana en este duelo Levax Letes como bien